Encontré este juego en Tik Tok, así que lo vamos a jugar a ver qué... a ver qué tal Rápido Voy a hacerlo así Yes Música Pompas me gusta su vieja Y ese hay pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero yo y yo nos gustamos Yo te pregunto para qué ir a una fiesta Cuando puede ser la fiesta Oh, 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 oh Yo me voy a sacar nunca más esta ropa Ok, ustedes me han estado mandando este video un millón de veces Al parecer es una persona que le hizo una broma a su hijo Hace unos días me comenzó a seguir una cuenta que se llama GermánGarmendia.fici Ahora le voy a hacer una broma a mi hijo Hijo, ¿te acuerdas de la cuenta que me empezó a seguir? Estoy hablando con él, ¡mira! ¡No manches! No te creas, perdóname Ya lo tengo que llamar sí o sí ¡Gracias! Es un gran placer conocerte Eh... Eh... De la broma le te hice de llamar ¡Gracias! ¡Ya te hablo! ¡Hola! ¡Hola! Te quería llamar, viste un video El que hizo tu madre Y dije no, lo voy a llamar de verdad Nada más te quiero decir que también mucho que... Ok, a los dos les mando un abrazo gigante Un abrazo psicológico, ¿eh? Y a los dos Adiós Un placer Ah... Ok, encontré otro juego en tik tok y ya saben que significa eso Piedra, papel, tisera ¡Vale! Ok Piedra, papel, tisera No me gusta este juego ya Me gusta Piedra, papel, tisera ¿Y a qué hora gano yo? Piedra, pelo, tijeras Piedra, pelo, tijeras No, no Ahora, la última La misión La última Piedra, pelo, tijeras Así es lo mejor Ah, ok, no más, se acabó Bye Germán Garmedia me respondió por un mensaje de Instagram Y sé que esto quizás a mucha gente no le interese Pero Germán es una gran persona y es un ídolo para mí Y pues decidí escribirle y dije que no perdería nada Quizás me contestaría o quizás no Y pues decidí escribirle y le dije Germán, soy tu fan y realmente sería un sueño que me contestaras Lo cual él me respondió después de 10 minutos ¿Qué fecha soy? Y yo quedé súper impactado porque me respondió Pero a la vez intrigado por la pregunta Y le dije 13 Y él me dijo Ok, siempre he querido saber cómo me vería yo en versión anime Así que vamos a ver No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!